El primer ministro chino Li Jiang sostendrá conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz en la última ronda de consultas intergubernamentales. China ha sido el mayor socio comercial de Alemania durante siete años, mientras que Alemania sigue siendo el principal socio comercial de China en Europa. El comercio bilateral creció más del 20% en 2022 y representó un tercio del comercio total entre China y la Unión Europea. En Francia, Li Jiang participará en la cumbre por un nuevo pacto global de financiamiento. La iniciativa fue lanzada por el presidente francés Emmanuel Macron. Esta iniciativa se describe como un nuevo contrato entre los países del norte y del sur para abordar el cambio climático y la crisis global. CGTN en español.